Voy a cantar un corrido Para un hombre decidido En el ranchito El Carrizo Donde creció este chavalo Nunca olvida sus raíces De pueblo nuevo Durango De plebe siempre chambeando Para ayudar su familia Sembrando la marihuana Pues no había otra salida A la orilla del arroyo De beberte a la botita En una suburbana blanca Siempre lo veían paseando Destapando botecitos Y corridos escuchando A canelos de Durango Y alegres del barranco En el cielo está su madre Que siempre a él lo cuida También su carnal El cuero Que sus pasos siempre guía No pierde las esperanzas De poder verlos un día Se vino para su honora Del estado de Durango Cuidando bien el terreno El respeto se ha ganado Comandante cero uno Por el radio reportando Por el radio reportando No se va, no se despide Porque aquí sigue charmeando En el desierto de altar La niña está cuidando La niña está cuidando En su mente siempre trae A su madre y sus hermanos La niña está cuidando La niña está cuidando La niña está cuidando La niña está cuidando En su menteifully La niña está cuidando En su mente